Andas siempre devuelto hoy, tú, no hay que ser llorada, estás sin razón Nunca y sin dos, es la inquietud que no ira espera el sueño ¿Qué tarde va? ¿Qué tarde fue? ¿Qué tarde ha ido? Son los tiempos pa' olvidar, me enciendo al miedo y sin querer traer el perfume de la soledad ¿Qué tarde va? ¿Qué tarde ha ido? ¿Dónde quedó lo de soñar? Mi madurez me ha sorprendido, recogiendo pedazos de mi tiempo perdido Y tú rompes la calma de este corazón, sin dirección, sin actitud y andas siempre devuelto Tú, dueña y señora de esta sin razón, un pez y sin dos, es la inquietud que no ira espera el sueño Si rompes la calma de este corazón, sin dirección, sin actitud Y andas siempre devuelto hoy, tú, dueña y señora de esta sin razón, un pez y sin dos, es la inquietud que no ira espera el sueño ¿Qué tarde va? ¿Qué tarde fue? ¿Qué tarde ha ido? Yo sigo con lo de cantar La, 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 la Gracias.